¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo, hoy tenemos gente lo que vendría siendo pues nada más y nada menos que los eventos que van a estar llegando en la agenda semanal de esta semana, así es mi gente como saben esta semana, como todas las semanas, obviamente va a estar llegando una nueva agenda semanal y ya se ha estado filtrando cuáles vendrían siendo pues los eventos que Garen estaré teniendo para la agenda de esta semana que de una vez les digo que van a estar bastante geniales, buenos e interesantes para que ustedes se vayan dando una idea de todo lo que Garen va a estar trayendo que la verdad tiene muy buena pinta y les voy a estar mostrando a continuación en este vídeo, ¿vale? Espera, ¿cómo creen el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas? Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡Huevos el que diga que no! Y pues sí mi gente, como les decía, como todos los fines de semana les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues esta posible agenda semanal a continuación en este vídeo, para que ustedes se den una idea de todo lo que Garena pues va a traer muy probablemente en esta próxima semana y lo que se ha estado filtrando en estos últimos días. Vale gente, pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es mi gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. La verdad los vídeos y las cosas que subo aquí están bastante geniales y entretenidas para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal, la verdad está bastante chimbita. Y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que está haciendo pues esta información de la posible agenda semanal que también tiene muy buena pinta, sobre todo relacionado a lo que está haciendo pues Demon Slayer y algunas cosas que se han filtrado e incluso confirmado que Garena va a estar tardío. ¿Vale mi gente? Bueno gente, entonces en la parte de por acá pueden estar observando nada más y nada menos que la posible agenda semanal. Así viéndola por encimita se ve más o menos interesante, se ve bastante chida, se ve bastante genial. Pero vamos a ver lo que viene siendo pues obviamente los eventos día por día o evento por evento a ver cuáles van a ser las cosas que Garena va a estar traiendo próximamente en el juego. Que la verdad pues parece tener muy buena pinta. ¿Vale gente? Entonces comenzamos con el día mierda, digo perdón el día miércoles, aquí lo pueden estar viendo. Que según las filtraciones se dice que Garena podría estar traiendo de regreso lo que viene siendo pues esta katana evolutiva. Aquí la pueden estar observando, la katana evolutiva la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Desde la parte de por acá se puede ver un poco mejor, entonces pues bueno aquí la pueden estar observando. Esta vendría siendo pues la katana que pues si estaría al parecer regresando, lo que vendría siendo pues este evento de por acá de torre de tokens. Una katana que la verdad pues está bastante genial y sobre todo pues estaría relacionada a lo que vendría siendo pues Demon Slayer y el evento de caza demonios. ¿Vale gente? Es una katana que la verdad pues está bastante buena, como pueden darse cuenta, los efectos, las animaciones y toda esta vaina. La verdad es que tiene muy muy buena pinta y pues nada, se ha estado filtrando que Garena le estaría traiendo de regreso próximamente en el juego. Aquí la pueden ver, la verdad se ve increíblemente épica, ¿vale gente? Continuamos con lo que vendría siendo pues el día jueves, ya se ha confirmado también lo que vendría siendo pues la llegada de lo que sería la skin de Zenitsu. Aquí la pueden estar observando en lo que vendría siendo pues Roleta Mágica. La skin de Zenitsu ustedes ya la conocen, ya en la parte de por acá podemos ver lo que vendría siendo pues la filtración aquí a gracias a FF Ataminer. Lo que vendría siendo pues este evento, ¿vale gente? Entonces como pueden ver, Roleta Mágica, Conjunto Zenitsu, con lo que vendría siendo pues el emote que pueden ver aquí. Muy bueno y muy bacano, esto estaría llegando lo que vendría siendo pues el día 9 de Agosto, ¿vale? Gente que básicamente sería más o menos el viernes de la próxima semana y estaría llegando en esta Roleta Mágica. Que la verdad pues se ve increíblemente épica, muy genial y muy muy buena. Ustedes ya han visto de hecho lo que vendría siendo pues esta cuestión de la skin de Zenitsu. Cuando llegó por primera vez, ahorita va a estar regresando en Roleta Mágica. Un evento que pues no es tan complejo de sacar y me parece que está bastante bueno, ¿vale gente? Aquí la pueden ver, ¿vale? Y ya sería la última skin por regresar de lo que sería Demon Slayer junto a este emote que pueden ver en pantalla. Continuamos lo que vendría siendo pues el día viernes. La posible llegada de lo que vendría siendo pues esta skin de Colegial que podría estar llegando en Roleta Mágica. Y que obviamente sería la skin compañera de la skin que Garena está regalando en la parte de por acá de Canje Académico. Aquí la pueden ver de este evento de Academia Combate. De que sería pues básicamente el primer evento que Garena estuvo trayendo ahorita en este mes de Agosto. Aquí lo pueden ver. Pues Garena al parecer estaré trayendo la skin compañera. Aquí la pueden ver en lo que tendría siendo pues el evento de Roleta Mágica. Una skin que la verdad pues es bastante buena. Y pues sí, con esta temática y todo lo que ha estado llegando es bastante probable que Garena la traiga en estos próximos días. ¿Vale gente? Continuamos el día sábado. La Roleta Mágica con la skin de la Scar Megalodon Evolutiva. Aquí la pueden estar viendo. También se ha confirmado que al parecer Garena la estaré trayendo de nuevo dentro de mí. Pronto para el día 10 de Agosto. Que sería el sábado de la próxima semana. Aquí la pueden ver. Scar Megalodon Evolutiva de regreso en Roleta Mágica. Una skin que la verdad se ve muy buena. Muy, muy épica. Y la vamos a tener de regreso en lo que tendría siendo pues este evento de por acá. Ya verán ustedes qué opinan y qué piensan al respecto de la skin en los comentarios. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les parece buena o no? A mí lo personal me parece buena tanto en diseño como atributos y toda la vaina. Aparte de que el evento va a ser bastante sencillo de sacar. Teniendo en cuenta de que Roleta Mágica y aparte de esa skin reciclada. Por lo que suele ser un poco más sencillo en estos casos. ¿Vale gente? Pero bueno, esto va a estar llegando el sábado 10 de Agosto. El día lunes, bueno, se ha estado filtrando. Que también para esta próxima semana en general. La arena podría estar trayendo de regreso lo que sería el evento de Revolución. Aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues las skins de, si no estoy mal, Revolución 2. Perdón. Creo que 3.0, 4.0. Aquí la pueden estar viendo. Este par de skins que la arena estuvo trayendo en su momento. Y que se dice que la arena las podría estar regresando ahorita en lo que tendría siendo pues este mes de Agosto. Aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues las dos skins principales que la arena estuvo trayendo en su momento. Que se dice que la arena podría estar regresando. ¿Vale gente? Posiblemente en Torre de Tokens, Roleta de Tokens o Roleta Mágica. Aquí pueden estar viendo las dos skins y los eventos que les acabé de mencionar. Que serían los más probables en los cuales la arena podría estarlos trayendo. Ya miren ustedes que opinan y que piensan en los comentarios. Y ya por último lo que tendría siendo pues el día martes. La posible llegada, ¿vale gente? De lo que tendría siendo pues esta Roleta de Tokens. Con lo que tendría siendo pues la Incubora de Mac10. Una Incubora que tal parece hasta el momento no ha llegado. ¿Vale gente? Aquí la pueden estar observando y que se dice que arena podría estarla trayendo en esta Roleta de Tokens. Así como arena últimamente trae la mayoría de Incubadoras. Y pues nada, la Incubadora de Mac10 me parece que está bastante buena. Aquí la pueden ver en lo que tendría siendo pues todos sus tres modos. ¿Vale? Que sería la King roja, la verde y la gris. Que la verdad pues me parece que no están para nada mal. Y se ha estado filtrando que arena las podría estar trayendo próximamente. ¿Vale? Y ya, básicamente esta vendría siendo la posible agenda semanal. Ahí la pueden estar observando. Ustedes me dirán que opinan y que piensan. Y nada, que cuáles de estos eventos creen que son los más probables en llegar. Cuáles son los menos probables. Y cuáles les gustaría obtener. Hasta aquí básicamente lo que tendría siendo pues este evento. Recuerden que simplemente es una posible agenda semanal. Con los eventos que podría estar llegando. Teniendo en cuenta lo que se ha estado filtrando últimamente. Tanto en nuestra región como en otras regiones. Hasta aquí el video. Nos vemos en un próximo video mi gente. Hasta la próxima. Chau chau. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno gente, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción. Así como mi canal de Twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción. Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Y si les gustó pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos. Chau. Chau.